Un resultado importante que obtuvimos, el cual nos permite seguir sumando y para las aspiraciones de nosotros fue muy importante. Sacamos un partido muy difícil y lo importante de todo es que el grupo estuvo compacto para hacer las cosas bien y bueno, quedarnos con los tres puntos aquí en casa, ¿no? Bueno, sí, era muy necesaria. Imperiosamente necesitamos el triunfo porque, como usted dice, hacía alguna fecha que no lo podíamos lograr y bueno, esto demuestra que el equipo estaba vivo y que vamos a seguir dando lucha hasta el final con el objetivo de permanecer en Serie A y si es posible despegarnos de los puestos del fondo lo antes posible. Sí, por supuesto, sabemos que se le ganó a un gran rival y que también venía en busca de puntos, pero debemos nosotros pues trabajar ya estos días, dejar ese partido atrás y meterse ya en lo que es el partido ante Barcelona. Bueno, el compromiso nosotros siempre lo tenemos partido a partido, de repente las cosas no se dan, pero sabíamos que partido a partido tenemos que ganar sí o sí, es nuestra obligación y eso queremos también que nuestra afición entienda de que no queremos perder ningún partido. Bueno, nosotros, la prioridad la tiene recuperar a los jugadores, o sea, tratar de que estén en su máximo nivel para el sábado que viene con Barcelona. Con la misma metodología pensamos del partido pasado, evidentemente son partidos quejan secuelas, a veces por traumatismo, el partido con el Quito fue un partido muy duro, donde el equipo nuestro intentó durante la mayor parte del partido ponerse en ventaja, estuvo en el marcador atrás, después tratamos de ir con todo hacia adelante y bueno, y ayer el equipo consigue la ventaja y luego yo creo que sentimos un poquito el esfuerzo. Esperemos que el sábado, también con la rotación de algunos jugadores en algunos puestos claves dentro del campo de juego, eso no se note y yo estoy convencido de que vamos a hacer un buen papel como lo venimos haciendo durante todo el campeonato. Bueno, Sierra ha salido por un golpe en la rodilla, va a estar bien, Elio Lastra se le va a practicar una ecografía en el día de hoy porque puede ser que tenga una contractura muscular, yo no creo que llegue al partido, lo mismo que esperar su evolución. Y bueno, y Efren Mera, como lo dijo usted, que todavía está con el proceso de recuperación del tobillo. Los demás muchachos están en óptimas condiciones y si algunos no son de la partida es porque Fabián lo determina así por una cuestión táctica estratégica. Tenemos que hacer unos buenos entrenamientos esta semana, los días que nos quedan, no tenemos mucho tiempo y el cual pues ir a la ciudad de Guayaquil, ser inteligente para jugarles, jugar también con la inspiración de ellos y bueno, creo que mantener el balón que es lo que nos va a llevar a complicarle a ellos. Un balón muy difícil, está pasando un buen momento, viene ganada en la Copa Sudamericana, campeonato local, está pasando un buen momento. Sabemos que un balón muy complicado en su cancha y bueno, nosotros vamos a ir hacia la Guayaquil en nuestro trabajo y tratar de traernos los tres puntos que lo que queremos, o por lo menos no perder, que nos dé la pauta y seguir sumando y seguir sumando y alejándonos de esa posición incómoda que estará abajo, ¿no? De Barcelona un gran respeto, pero también sabemos que ellos nos respetan a nosotros. Nosotros somos un equipo difícil para el que nos enfrenta, complicado, más si jugamos en nuestro clima, en el llano. Sabemos que manejan muy bien la pelota parada, que tienen jugadores que están pasando por un buen momento, pero si se los ataca y se está ordenado y concentrado, se les puede ganar. La última vez que nos enfrentamos en Guayaquil, el partido está prácticamente cerrado y con una desconcentración nuestra y una pelota parada, ellos lograron la victoria.